Hace tantos años que no te veía, que poco has cambiado, vieja maiquetía. Tus calles, tus casas, despiertan en mi alma todo aquel pasado que hoy vibra en mi ser. Oigo allá a lo lejos como un eco calencioso, aquellas canciones que escuché en mi juventud. Y añoro aquel tiempo que viví bajo ese cielo, horas que se fueron para nunca regresar. Vieja maiquetía, vive siempre en mi recuerdo, aunque estén lejos de tus playas y tu mar. Cuando la nostalgia engañé mis ojos, Dios sabe que lloro, la ausencia de ti. Hace tantos años que no te veía, que poco has cambiado, vieja maiquetía. Tus calles, tus casas, despiertan en mi alma todo aquel pasado que hoy vibra en mi ser. Oigo allá a lo lejos como un eco calencioso, aquellas canciones que escuché en mi juventud. Y añoro aquel tiempo que viví bajo ese cielo, horas que se fueron para nunca regresar. Vieja maiquetía, vive siempre en mi recuerdo, aunque esté muy lejos de tus playas y tu mar. Cuando la nostalgia engañé mis ojos, Dios sabe que lloro, la ausencia de ti. Vieja maiquetía, vive siempre en mi recuerdo. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.